¡Qué bueno que sigue con nosotros en Congreso TV! Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante generada hasta el momento en México y el mundo. La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público sostuvo una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteba Medina, con el propósito de conocer los avances en materia de espacio público en la capital. La presidenta de la Comisión, Gabriela Salido Magos, dijo que el objetivo del encuentro fue conocer los proyectos en materia de recuperación e incremento progresivo del espacio público. Esteba Medina detalló los progresos en la calzada peatonal Los Pinos, calzada de los compositores, que conectará a la primera y segunda secciones del bosque de Chapultepec. Señaló que se hicieron los estudios de impacto ambiental y que la obra tendrá una longitud total de 436 metros. Explicó los trabajos sobre la estación de transferencia y planta de selección en Azcapotzalco, cuya inversión total fue de 385 millones de pesos y que posee una superficie de 11.386.38 metros cuadrados. Refirió igualmente los trabajos en el Parque Ciprés, en la colonia Ampliación del Gas, cuya intervención será de 15.300 metros cuadrados y beneficiará a 12.193 habitantes de forma directa. La Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México aprobó el acuerdo mediante el cual se establece la ruta crítica del proceso de elección de las personas que formarán parte del Consejo Consultivo Ciudadano de Programación del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, así como la convocatoria al mismo. Las y los legisladores también aprobaron el acuerdo que establece el formato para el desarrollo de las entrevistas a las personas aspirantes y se declaró en sesión permanente con el fin de desahogar el proceso. La mandataria capitalina Claudia Sheinbaum dijo hoy que la iniciativa de ley de publicidad exterior enviada al Congreso de la Ciudad de México tiene como objetivos ordenar los espectaculares que ya existen, impedir que se coloque uno más de estos anuncios de tipo unipolar, obligar al retiro de los que hay en numerosas azoteas y establecer de manera clara la publicidad exterior para bajar la contaminación visual y permitir esta actividad reconociendo su importancia económica y dando certeza jurídica a los publicistas. La mandataria dijo que la iniciativa tiene el consenso de las empresas que se dedican a la publicidad exterior y se mantendrá el diálogo durante la dictaminación. El titular de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Alberto Ulloa Pérez, explicó que entre las innovaciones de esta iniciativa están la delimitación de las competencias entre el gobierno central y las alcaldías para la colocación de publicidad en función de vialidades primarias, secundarias y áreas de conservación patrimonial. Al momento hay 350 espectaculares en azotea y se trabaja con las empresas para su retiro voluntario en un año como tiempo máximo. Dijo que hay además 4.000 anuncios unipolares de acuerdo al censo de 2015 y actualmente se estima que hay alrededor de 8.000 que deben regularizarse o retirarse. Se destacó que el retiro de un espectacular tiene un costo que oscila entre los 36.000 y hasta los 150.000 pesos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y diversos representantes de organizaciones feministas impulsarán acciones en favor de las mujeres en la capital del país, según acordaron en una reunión en el antiguo Palacio de Ayuntamiento. En la reunión que confirmó Sheinbaum en su cuenta de Twitter, tomaron parte la secretaria de las mujeres, Ingrid Gómez Aracibat, Daphne Cuevas, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC, Oriana López Uribe, de Balance AC, Valentina Sendejas, del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, Orfe Castillo, de Jazz Mesoamérica, Aide García, de Católicas por el Derecho a Decidir y Anabel López Sánchez, del Instituto Nacional de las Mujeres. La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas respaldó el plan de reactivación de la capital mexicana recién anunciado por el gobierno capitalino con énfasis en el número 9, orientado a la economía circular y energías limpias. El presidente de la asociación, Arius Zúñiga, consideró que como industria y asociación comparten el deber de contribuir a la reactivación económica de todos los sectores con el fin de poder salir avante y con prontitud del embate de la pandemia. La titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se pondrá en libertad a las personas privadas de su libertad y que se encuentran desde hace 10 años en penales federales en caso de que no estén sentenciadas. Sánchez Cordero dijo que la medida se aplicará con base en un decreto presidencial y beneficiará a quienes no estén acusados por delitos graves. Durante la conferencia matutina, la funcionaria dijo que también se trabaja en un proyecto de decreto presidencial para la libertad de reos que hayan padecido tortura, mayores de 75 años y presos de más de 65 años que padezcan enfermedades crónicas. Dijo que alrededor de 43% de las personas privadas de su libertad siguen en prisión preventiva. El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a intereses o desconocimiento la negativa a regresar a clases presenciales a finales de agosto. Dijo que hay una postura en contra de que haya clases por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que hay quienes señalan que los niños no están vacunados. Lo que ocurre sostuvo en todo el mundo. Señaló que junto con Bangladesh, México es el país que lleva más tiempo con las escuelas cerradas. Le agradezco su compañía y le invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad. También a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias!